Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a un vídeo de Sparking Zero, de noticias oficiales, lógicamente, de Dragon Ball Sparking Zero. Este vídeo me hace mucha ilusión enseñároslo porque por primera vez vamos a enseñaros una pequeña guía en el canal sin que ni siquiera haya salido el Dragon Ball Sparking. Esto es oficial, como ya digo, todo lo que intentamos lanzar es oficial o intenta ser lo más oficial posible. Hace unos días, por eso insisto que me sigáis en Twitter y sobre todo en el canal secundario oficial porque también hacemos vídeos sobre esto, hace unos días os subí esta imagen que habéis recibido muy bien en Twitter donde yo os pongo nota oficial, noticia oficial, vamos a poder personalizar a nuestros personajes en Dragon Ball Sparking Zero. Además habrán accesorios que se les puede equipar del anime que pueden mejorar las estadísticas. Simplemente el juego de Dragon Ball que todos estábamos esperando. Y os adjunté una captura de pantalla bastante interesante y una captura de pantalla bastante bonita donde sale nuestro Goku y lo podemos personalizar con atuendos y con accesorios. Estos accesorios van a poder, pues bueno, mejorar estadísticas en combate. Pero para ir más allá os voy a enseñar la guía oficial de Sparking Zero para principiantes. Así que esto os va a encantar y os va a venir muy bien, tanto para la gente nueva como para los que ya conocéis el Dragon Ball Sparking, la serie Sparking, que por cierto estamos subiendo aquí en el canal. Sparking 1, que es el Tenkaichi, lo estamos subiendo en el canal y lo estáis apoyando muy bien. Pues bueno, hay una noticia donde pone... Voy a cambiar la cámara hacia el otro lado, básicamente para que podamos ver los controles y todo bien y cómo corresponda. Me voy a poner ahí sin molestar, ¿vale? Dragon Ball Sparking Zero, guía para principiantes. Si ya eres fan de los juegos de Dragon Ball o estás jugando por primera vez, en este artículo encontrarás todo lo que hay que saber antes del lanzamiento de Dragon Ball Sparking Zero. Y es que hay que prepararse y esta guía os va a servir para antes de jugar a vuestro juego que tengáis unos conocimientos básicos. En resumen, la guía tiene tres partes. Primero el HUD. HUD se le llama a todo lo que aparece en pantalla. La vida de los personajes, todos los chismes gráficos que aparecen en pantalla se le denomina HUD, ¿vale? Aquí vamos a aprender cuál es el indicador de Ki, las habilidades acumuladas. En la parte número 2 vamos a aprender los controles y en la parte número 3 el desarrollo de los combates. Vamos por el HUD, que yo lógicamente voy a guardar. Ahora, bueno, creo que en esta imagen se ve bien. En esta imagen se ve bien, mirad. ¡Eh, qué he hecho! ¡Eh, qué he hecho! ¡Eh, que cada vez lo estoy tirando! Ahora, en esta imagen yo creo que se ve muy bien, ¿vale? Tenemos arriba donde pone indicador de Ki, que es la barra amarilla, el Ki de nuestro oponente o de nuestro jugador. Luego, la barra verde es, si veis el ratón, es el indicador DPS, de vida. Este número 2 es la habilidad acumulada. Todo esto que estáis viendo, ahora os lo explicaré, esto del centro es el temporizador. Aquí lo mismo, la barra DPS del objetivo y lo está tapando la webcam, lo voy a destapar, donde pone icono de transformación es porque una vez ese icono, supongo que brilla o tiene algunos stacks, te puedes transformar con tu personaje. Y luego abajo, a la izquierda, tenemos el recuento de golpes. Todo esto que estáis viendo está en los primeros Tenkaichi, en los primeros Sparking. Todo esto lo tenemos en los primeros Sparking. Ha cambiado el diseño, pero está todo igualito, ¿vale? Igualito, menos el icono de transformación, ¿vale? Y el icono de reemplazo, que esos no están. Pero la habilidad acumulada, el indicador de Ki, el indicador DPS, la habilidad acumulada, los golpes, la barra DPS, todo eso está en el Sparking normal, en el Tenkaichi normal, ¿no? Aquí nos van a enseñar un poquito. Indicador DPS y Ki. Esto no hace falta que lo leamos porque el indicador DPS y Ki, el indicador DPS muestra la vida que tiene el personaje y el indicador de Ki muestra el Ki que tiene el personaje. Hasta ahí todos llegamos, o sea, es decir, ¿vale? Luego tenemos las habilidades acumuladas. Aquí sí que lo vamos a leer un poquito. Las habilidades acumuladas se consumen cuando utilizas distintos movimientos, como una transformación, las técnicas de fusión, la superpercepción o el ataque vengador. Se carga con el paso del tiempo. Cada vez que se rellena la barra azul, se añade una carga de conjunto de habilidades acumuladas. Esto funciona igual que en el primer Tenkaichi, el segundo y el tercero. Esta barrita, que tiene 5 stacks, 1, 2, 3, 4, 5, se va rellenando a medida que vas jugando en el combate. Por lo menos en el Tenkaichi, cuando lanzabas una definitiva, se cortaba. Tenías que moverte por el mapa, pegar... A veces se cortaba ese progreso, ¿vale? Icono de transformación. Muestra la cantidad de transformaciones y formas que tiene disponible el personaje. Pues bueno, en el icono de transformación, que es el azul, este azul de aquí, nos saldrá el número de transformaciones que tiene el personaje. Contador de golpes. Muestra el número de golpes atestados y la cantidad de daño. Esto lo sabemos todos. Temporizador. La cuenta atrás. Había una cosa muy importante aquí, que también os he subido en Twitter, que os voy a poner ahora mismo también en pantalla, para que lo veáis mejor, que son los controles. Aquí tenemos que dar la enhorabuena a Bandai Nanko, porque va a sacar dos tipos de controles. Los estándar, que son los que ya habían en los anteriores Tenkaichi, en los anteriores Sparking, o a lo mejor se va de muy poquito. Y luego tenemos... Perdón, tenemos el estándar... El estándar es el nuevo, perdonad. Y luego tenemos el clásico. El clásico es el de toda la vida. El de los Tenkaichi y Sparking de toda la vida. No me he puesto a mirar detenidamente si son exactamente los mismos controles o no. Todo apunta a que sí. Descender R2, ascender R1, la carga de Ki con L2, contraataque vengador L1, el triángulo ráfaga de Ki o cadena frenética... Todo esto es algo bueno, que a mí me gusta muchísimo. Lo que me gusta es que ofrezcan dos tipos de controles. El estándar y el clásico. Yo, lógicamente, como ya soy un abuelo, me iré a jugar, lógicamente, con el control clásico. Aquí tenemos... Este cambio de controles influye incluso en las secuencias de eventos de tiempo rápido. Aquí tenemos cómo influye el clásico y el estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que el estándar va a ser los boosts y todo con botones, y el clásico va a ser con los joysticks, como siempre hemos estado acostumbrados. O sea, es decir, ir comprando cinco o seis mandos. Yo lo voy a hacer. Los controles estándar los tenemos aquí. Se puede cargar el Ki. Os van enseñando un poquito. Esto ya lo enseñaré más en profundidad cuando tengamos el juego, ¿vale? Todo esto son los controles estándar. ¿Vale? Luego tenemos... Todo esto que veis aquí, que es espectacular. Que es increíble, ¿eh? Esto es increíble. Todo esto es increíble. Todo esto lo iremos aprendiendo y lo tenéis en la web oficial de Bandai. Y luego el desarrollo de combates. Esto me ha gustado bastante, del desarrollo de combates. Con su asombroso y extenso plantel de personajes, Dragon Ball Sparking Zero, permite disfrutar de los combates de diversas maneras. Existen muchas opciones de personalización, estadísticas, métricas y clases de personajes. Echemos un vistazo a todas las habilidades que ofrece el juego para disfrutar de la experiencia de juego que cuenta con numerosos personajes, cada uno con sus propias estadísticas. ¿Cómo interpretar las estadísticas? Esto ya lo sabéis. El ataque especial son las habilidades fuertes, el PS es la vida, el ataque son los ataques básicos, los combos son los combos y el Ki es el Ki, ¿vale? Por ejemplo, el Ki, cuanto más alta es la estadística, más alta es la ráfaga de Ki, ¿vale? Eso es importante, ¿vale? El ataque especial, cuanto más alta, las ráfagas definitivas son más altas. El PS, cuando la estadística es más alta, la vida es más alta. El combo, cuando es más alto, las estadísticas son más altas. Ahí nos podremos guiar si un personaje lo queréis enfocar al combo, al Ki, a los golpes básicos. Si tenéis experiencia en los anteriores Tenkaichis y en el Spark y en el Xenoverse, os va a ir muy bien. Aquí hay una cosa que es lo que más me ha gustado de esta guía, que es la personalización. En Dragon Ball Sparking Zero podrás personalizar todos los personajes del juego que se adapten a tu gusto y estilo de juego. Eso es increíble, porque le da una personalización extra a tus personajes. Esto es algo que ya estaba, pero no tan pulido en los Tenkaichis. Por lo menos en el 1 no está tan pulido. Atuendos. Puedes modificar el atuendo del personaje en función de la ropa que desbloques. Se trata de un cambio meramente estético que no influye en las estadísticas, aunque en ocasiones puede modificar los movimientos al equiparse. Eso me ha gustado. Las estadísticas van a ser las mismas, pero algunos movimientos se pueden modificar. Tenemos la ropa de Goku Guillermitaño, la ropa de Dragon Ball Super, la ropa de Goku Desecha, la ropa de Goku del final de la saga de Buu, cuando tiene todo casi deshecho también. Luego están los accesorios, que es una casilla que está abajo. Tienes la posibilidad de equipar algunos accesorios, algunos personajes, con sus accesorios del anime. Pueden aumentar tu poder o tus habilidades durante el combate. Define la competencia en función del tipo de personaje que selecciones. Me ha gustado muchísimo el tema de los accesorios. Vamos a poder poner accesorios que van a ir súper bien. Y luego las cápsulas. Mejora las competencias de los ataques, velocidad, fuerza, mediante personalización de cápsulas. Esto es lo que ya teníamos en el Dragon Ball Sparking Zero. Todo esto, todo esto lo vamos a ver el 15 de octubre. Es lo más fiel al Dragon Ball Sparking a la saga Tenkaichi posible. Y además trae muchas mejoras. Es el juego perfecto de Dragon Ball. Y vamos a jugarlo aquí en el canal. Y os voy a decir todos los tutoriales, todas las guías, todo. Por cierto, este vídeo va a estar doblado. Lo vais a tener en el canal principal y también lo vais a tener en el canal secundario oficial, que está en la descripción, donde me gustaría que me siguieseis. Porque hacemos directos de videojuegos de viernes a domingo, donde hacemos, ahora estamos jugando la saga Batman Arkham. Y subimos noticias de videojuegos bastante interesantes y que estéis apoyando mucho. Redes sociales para no perderos ninguna noticia rápida de Dragon Ball o de cualquier cosa. Como Twitter, por ejemplo, que voy subiendo cositas y noticias si os va gustando. Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que le deis al botón de like, os suscribáis, activéis la campanita. Y nos vemos, como no, en un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking aquí en el canal. Qué ganas tengo de que salga. Y espero que esta guía os haya servido para algo. Tenéis las imágenes de los controles en Twitter. Gracias y hasta la próxima. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!